comunicado contra semana petro no aclara solo oscurece fuente y fm noticias el presidente despidió hace pocas horas un comunicado en el que intenta desacreditar la información difundida por la revista semana que da cuenta del monto y la propiedad del dinero perdido en el apartamento de la antigua jefe de gabinete laura sarabia en el comunicado petro asegura que durante su existencia nunca ha visto esa cantidad de dinero refiriéndose a la suma de tres mil millones de pesos que sería el total de los dineros extraviados en la casa de sarabia y que fueron informados por una fuente confidencial la semana de paso la fuente le aseguró a la revista que el dinero era propiedad del presidente de la república con la afirmación de que nunca ha visto esa suma de dinero el presidente trata de vender la idea de que sus palabras son la fuente absoluta de verdad en esta crisis asegurando que son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo supuesta fuente petro está sugiriendo que semanas inventó la fuente asimismo la anterior afirmación de que nunca ha visto esa suma es en toda regla una falacia act ignoratiam en la cual intenta dar por hecha la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa sin embargo todo el país vio las bolsas negras con dinero en efectivo que recibió en el apartamento de juan carlos montes situación que nunca fue aclarada por el ahora mandatario pues aseguró que los recursos correspondían a una donación de simón vélez quien rápidamente desmintió su vinculación con el dinero además el país está a la espera de la investigación que se adelanta contra nicolás petro por cuenta de las denuncias hechas por dai vázquez ex esposa del hijo del presidente quien aseguró que se apropió de algunos recursos provenientes del narcotráfico incluso en las últimas horas vázquez aseguró en un tuit que siguen pasando grandes sumas de dinero de un lugar a otro no aprenden estar hablando de la plata que se embolató en el apartamento de lauras arabia molestia por la confidencialidad de la fuente gustavo petro busca desacreditar la confidencialidad de la fuente que es uno de los pilares del periodismo en el mundo libre en ese sentido casi al final del comunicado el presidente vuelve a referirse a la fuente confidencial afirmando que deben ser las autoridades competentes y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan con esta aseveración el presidente descalifica de manera tajante la labor de la investigación periodística lanzando un manto de dudas sobre las denuncias publicadas y los testimonios confidenciales asegurando que se desconocen los intereses de la fuente todo por el anonimato que en medio de la hostilidad contra la prensa y las dudas que suscita la muerte del teniente coronel oscar dávila son medidas necesarias para garantizar la seguridad del denunciante una prensa delincuente el presidente se la juega a fondo y asegura que las afirmaciones publicadas por semana tienen un ánimo difamatorio de esta manera gustavo petro sugiere la presencia de un delito después la acción de difamar está consagrada en el código penal correctamente en los artículos 220 221 y 222 en ese sentido petro vuelve a consignar la palabra difamación en los párrafos finales del comunicado estos supuestos testimonios que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la república busca minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas ahí aparece la ley del embudo lo ancho para él y lo angosto para los demás ya que él y varios funcionarios se han difundido hasta el cansancio las declaraciones de salvatore mancuso contra el presidente uribe y contra francisco santos que son a fin de cuentas versiones sobre hechos en los que no se aporta prueba alguna de esta manera resulta llamativo que hay testimonios buenos positivos y destacables cuando convienen al presidente de testimonios cuestionables y alejados de la verdad cuando les son perjudiciales así resuelta evidente un dólar a cero que ya es habitual en el gobierno actual y en las fuestes que lo siguen la insistencia de petro es sugerir un tipo penal podría interpretarse como una amenaza venada contra el medio que publicó la información contra los periodistas y en especial contra los propietarios de la revista de hecho el presidente dirige su cañón contra los dueños de semana quienes les recuerda que ha tenido con ellos una amistad y asegura que son testigos del primer orden de su honorabilidad cuál es la intención de petro recordar sus vínculos con los gilinski en ese punto parece una amenaza que podría interpretarse como un mecanismo de presión para sacar a vicky dávila de la dirección de la revista semana sin embargo tales afirmaciones provenientes del presidente de la república serían la aceptación de una crisis profunda que está sacudiendo los cimientos del poder generada por el caso de la niñera de laura sarabia la pérdida de una cantidad de incierto dinero y los hechos posteriores como la muerte de un oficial de policía adscrito a la casa de nariño más adelante petro intenta descalificar de manera indirecta los medios de comunicación asegurando que deben ser las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones desechando una vez más los esfuerzos investigativos y denuncias que hacen los medios de comunicación en un ambiente caldeado y desfavorable como el que ha promovido el gobierno de colombia así gustavo petro deja en evidencia una vez más su enorme incomodidad con la prensa que poco a poco ha abandonado la salamería con la que trató a la hora presidente cuando era congresista y luego cuando era candidato a la presidencia de la república de hecho todo aquel que lo cuestiona o señala sea la prensa el fiscal los jueces o los magistrados recibe una granada de descalificaciones que sigue el libreto de las palacias ad hominem con las que buscan descalificar a quien se atreva a cuestionar al presidente o sus funcionarios el comunicado gustavo petro no da claridad sobre las denuncias publicadas por semana de hecho podría catalogarse como un nuevo ataque contra la libertad de prensa que es a fin de cuentas uno de los pilares fundamentales de la democracia